Este sábado, 1 de junio, se cumplieron dos predicciones de Moni y Vidente, mismas que ya había advertido desde hace semanas, pero que una vez más volvió a dejar helado al mundo entero con la precisión de sus palabras. Por un lado sucedió la muerte del futbolista José Antonio Reyes, quien a los 35 años perdió la vida en un accidente de tráfico, noticia que detuvo a la prensa deportiva mundial y miles lamentaron esta tragedia. Así avisó de la muerte de José Antonio Reyes Sin embargo, la astróloga ya lo había predicho en el programa Hoy, donde con escalofriante presión dijo, acaba de pasar lo del futbolista Emiliano. Sala, veo todavía otra tragedia más en el ámbito futbolero, que tú veo que todavía va a ser un accidente en cuestiones automovilísticas, que es una persona muy famosa de Europa. Primero día de junio, la líder espiritual ya dijo todo lo que va a pasar este mes y no tuvo buenas noticias, ya que vio provocación de guerra, ya que caerá un misil. Hay sismos, meteoros, tsunamis y más movimientos en la política, por lo que ahora el mundo entero está al tanto de sus vaticinios. Pero estas son sus predicciones sin censura para junio y no hay buenas noticias. Let's block a des. ¿Guay? ¡Gracias! Gracias por ver el video.